Ante la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, Hugo Sánchez aseguró estar listo y capacitado para dirigir al cuadro merengue en un llamado que hizo a Florentino Pérez. El, Pentapichichi, sentenció que está listo para asumir una responsabilidad como dirigir al Real Madrid, pues cree que cuenta con las credenciales para tomar las riendas del equipo que busca nuevo entrenador ante la salida de Lopetegui. Son pocos en el mundo que pueden estar enfrente de ese vestuario y se lo digo a Florentino Pérez que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello, pero si no, que sigan buscando y a ver si lo encuentran. Ya sabes, Florentino, aquí te espero, indicó Sánchez Márquez, quien analizó qué tipo de estratega desean los jugadores a estas alturas de la campaña para enderezar el camino. Zidane es el último ejemplo con una liga, tres Champions, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa. Fueron muchos títulos, pero los jugadores quieren alguien a quien respetar mucho y admirar y a la vez decir, yo les digo esto porque yo ya lo hice, explicó. El mexicano, es goleador del conjunto Merengue, destacó que justamente perfiles como los de Vicente del Bosque o Carlo Ancelotti son los que debería buscar la dirigencia del club para perseguir los éxitos que se consiguieron de la mano de Zinedine Zidane hasta el pasado mes de mayo. El entrenador debe ser de un perfil muy similar y parecido a lo que los jugadores desean, porque estar en ese vestidor es algo muy complicado y debe ser un estilo parecido a Vicente del Bosque, quien es un entrenador que tiene carácter y mucha sabiduría futbolística, pero tiene mano izquierda y derecha, sabe tener buenas relaciones públicas con los jugadores porque tratar con grandes figuras, los mejores del mundo, es muy difícil y lo digo por experiencia propia, compartió él, Pente. El hecho de ser muy severo y drástico no encaja en el Real Madrid. Sí disciplina, alegría, diálogo y justicia deportiva, así que Vicente del Bosque es un perfil parecido como también Carlo Ancelotti, que lo demostró con ese aprecio y convencimiento que demostraron los jugadores cuando fue su entrenador. Los títulos que ha ganado Vicente del Bosque lo dice todo, así como los títulos de Ancelotti con una Copa del Rey, Champions, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes y luego Zidane es el último ejemplo de perfil de entrenador que debe buscar el Real Madrid, apunto.